Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a descubrir otro de los grandes éxitos de Merchandising del Bollicao. Hay que decir que aunque hoy en día se conocen estos personajes, en su época era algo completamente inédito y entonces pues fue toda una novedad y de hecho era un sinónimo de ser lo más chulo del colegio. Estamos hablando de la promoción de los Toy. Los Toy no eran más que un muñequito verde, que bueno, como estáis viendo, aquí nunca se le veía por completo, siempre estaba tapado detrás de un cartel. Lo gracioso de esto era que el cartel siempre formaba un texto muy corto en el que estaba Toy de Estoy y una palabra que identificaba su estado de ánimo. En este caso, Toy girado. Los Toy salieron al principio así. Posteriormente se pudieron empezar a ver en camisetas, en pegatinas, de coche, etcétera. Estoy invisible, esta está muy chula. Además, era un dibujo muy sencillo de hacer, esto es Toy, y esto hacía pues que muchos niños hicieran sus propios dibujos en el colegio. Estoy bronceado. Toy, estoy enfadado. Toy hinfarado. estoy conmigo, esta es muy buena y bueno, en teoría había esta promoción, eran 50 los toy que había y se intentaba pues fomentar la colección a través de la compra de bollitaos, entonces pues ya os podéis imaginar, todos los niños, los días de colegio iban con su bollitao la mayoría al recreo, en la época en la que incluso dentro de los recreos había un kiosquillo donde se podían comprar chuches o comprar incluso los bollitaos bien no me ha dado nunca por ver si tengo los 50, yo diría que no, pero si que se acercan bastante, si tenéis alguno o otro que no habéis visto aquí os recomendaría que, bueno, os agradecería que lo escaneaseis y al menos me lo ajustaseis en un mensajito para ver que toys me faltan con esto se acaba este vídeo, gracias por seguirnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!